Bueno, tenemos la suerte de tener en Zoom a Mario Pacic. Un aplauso para Mario Pacic. Mario, de mi corazón. ¿Cómo va, Mario? Hola. Hola. Qué lindo. Bien, bien. Muy bien. Temprano a la mañana te has levantado para hacer este Zoom. Te agradezco. No, no. Soy muy manianero. Así sos. No te preocupes. Está todo bien. Bueno, te agradezco. Bueno, ¿cómo? Contame. ¿Te levantás temprano? ¿Te haces el desayuno? ¿Te tomás un mate? ¿Cómo es tu vida? Contame un poquitito tu ritmo. Me levanto muy temprano. Normalmente tengo el parque de Palermo muy cerca y hago una actividad física. Y pues, qué sé yo, en lo doméstico le doy mucha pelota a las plantas. Tengo por entretenerme. Qué bien. Tengo para leer también. Qué lindo. Qué lindo lo que haces. Qué bien que corres, caminás, moves tu cuerpo. Qué bien que no te quede como... Camino más que corro. Camino más que corro. Hace cinco años que estoy con Fernando, que me lleva desde Fertrainer. Muy bien. Y bueno, y terminamos una actividad como para sentirse vivo. Hubo interruptos en la cuarentena y todo eso, pero más o menos hace ese tiempo que voy a hacer esa actividad. ¿Te costó volver al ritmo, a tomar el ritmo después de dos años, viste? Me costó, sí. Me costó. ¿Me están oyendo bien? Perfecto. Pero genial. Te vemos bien y te escuchamos genial. Bueno. Sí, me costó. Me costó tomar la decisión de volver por lo menos al teatro. Pero tuve la oportunidad de hacer miniserie en Colombia, tuve la oportunidad de hacer un programa que debe salir en alguna pantalla que se llama Historias en Blanco y Negro, Revelados en Blanco y Negro, que dirigió Federico Palazzo y que tengo mucha expectativa de que ya salga en alguna de las plataformas. Claro, qué lindo, trabajar. Pero el teatro me costó. Ah, el teatro me costó. A mí también. A mí me pasó lo mismo. Me costó mucho empezar a trabajar en el teatro. ¿Cómo no? Porque tenés que tener una energía especial para acudir a pesar de todo a los ensayos y relacionarte y todo eso y con, en aquel momento, dos vacunas y después que se tenía un poco más pesada la cosa. No me parecía, no me ayudaba. Yo normalmente digo que un proyecto me tiene que agarrar de las solapas, pero había cosas que me contenían, de acudir todas las noches a un ensayo y después todo el encuentro con el público tengo que estar como bien. Por suerte ya lo encontré. Pero estás disfrutando ahora, contame, Mario. Hermosa comedia, la estás disfrutando, ¿no? Mira, estoy haciendo una comedia que espero que vean. Tijeras salvajes, vamos a decir. Estamos viendo imágenes. Tijeras salvajes. Tijeras salvajes. Salvajes. No los estoy viendo a ustedes, profío. Y la verdad que nos está ganando una experiencia muy particular para mí. Vos seguramente, estoy seguro que tenés una experiencia de cuanta pared que se anda bien. Esta experiencia que vos estás viviendo, no la tengo yo, la experiencia que vos vivís. Esto de que el final cambia, que la gente elige quién va a ser el final. Uno de los actores se hace un monólogo, cada uno tiene que estar preparado. Eso nunca lo hice. Yo sé que se hizo en alguna oportunidad, pero no, no, eso es una experiencia bárbara. Contame. Se hizo esta obra en París, en Londres, en México, impresionante porque tiene algunos años la comedia. Por supuesto, nosotros, de la mano de Manuel González Gil, se adaptó a la idiosincrasia de Buenos Aires. Pero como ejercicio del actor, esto de abrir la cuarta pared, tan francamente, lo había hecho en una obra anterior con dirección de París, donde yo tenía que hablar con el público. Yo no soy un tipo de stand-up y de comunidad. Y cuando se ilumina la sala y el público pasa a ser testigos y no público, testigos de lo que pasó durante media hora en esa peluca, porque, bueno, sucede un crimen que no se ve, que está en un par de pisos superior. Se hace referencia a eso, quién fue, quién fue. Hay una cuestión de un thriller, de muy bien, muy bien en la comedia. El autor es un tipo que no solo escribe teatro, sino que ha escrito novelas y ha sido, falleció hace poco tiempo. Es un tipo que, a nivel literario, es importante. Y acá es un divertimento que me envuelve, que le veo las caras a la gente. ¿Te eligieron ya? ¿Te eligieron varias veces o no te eligieron? Contame, el público. Sí, sí, yo tengo muchos antecedentes para la sensación del público. El malo de las novelas, lo eligen, es un personaje, es un personaje precioso, el que me toca encarnar, estoy gozando mucho. Estamos con un elenco maravilloso, con Ray Hall, con La Política, con Linda Pérez, con Ale Müller, con Diego Hurst, espero pronunciar bien su apellido. Pero estamos haciendo, no, Ray Hall es uno, pero está también Galo. Y la verdad que la estamos pasando bárbaro. Y la gente también, porque está viniendo, se está ejerciendo, aparte de la prensa, que está encargada y todo eso, el boca a boca, la gente sale muy entusiasmada. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y a qué hora? Contame. Estamos en el Multitavarix, Corrientes y Esmeraldas, sobre Corrientes, en una sala de 400 espectadores. Y la verdad que es muy placentero, después de tanto tiempo yo había hecho, lo último que hice fue, ¿qué hacemos con Huerta? Sí, pero no hace tanto, hace poco. Hace gusto. Sí, bueno, antes de la pandemia. Esto fue todo antes de la pandemia. Sonreíamos en la última opción, el 8 de marzo, con cara de, bueno, seguimos con gira. A la semana había cortado todo. Pero es muy placentero ver la cara de la gente agradecida que pudo ejercer, pudo constatar ese ejercicio de las entrañas riendo. Eso afloja a la gente. Y lo dijiste en varias notas que te sedujo mucho la idea del contacto con el público, de esto que es súper original en esta obra. Y te quería preguntar, hiciste tantas novelas, yo te he visto de chica en miles, ¿cuál es la que más te marcó o la que más disfrutaste? Mira, en cuanto a la repercusión del público, este verano del 98, un sello, porque yo venía haciendo buenudos en televisión. Qué malo que era ese. Como Paso Caliente, el de verano, claro. Y Cris Morena me puso verano del 98, pero me advierte, es el malo del pueblo. Yo le dije, gracias, porque quería ofrecer la otra máscara. Me he divertido, pero solamente con la Politi no hacíamos de matrimonio, peor, hacíamos de ex-matrimonio. Entonces me tenía carpiendo, estaba con Mita Bunel y me tenía carpiendo, era un pobre infeliz. Pero qué personaje, inolvidable. Y me vi esto de verano del 98 y... ¿Cómo? Personajes inolvidables, inolvidables. Ah, sí, sí, sí. Y tengo que decirlo, también en 100 días para enamorarse me tocó un personaje entrañable, que en un determinado momento de la historia, la novela fue verdaderamente muy importante. Muy linda, sí. Para mí estaba espectacular toda la propuesta, pero va a ser un tipo que empezaba a tener signos de Alzheimer. Ajá. El padre de Carla Peterson, y fue muy interesante todo ese trabajo. Y en cine, ¿algo propuesta para cine tenés? Tengo una propuesta ya casi confirmada, falta firmar, de una película que voy a hacer cerca de Santa Fe. Y José Sicala es el director, tengo que arreglar algún punto, pero es muy entusiasmante, está firmando muy bien. Sicala es muy conocido por ser socio de Gabriel Machado, son los dos baluartes de la fotografía. Totalmente, son genios. Para la gente del ambiente, de otro, de las presentaciones, de las obras. Y la verdad que está dejándose él mismo con un director fascinante. He visto material suyo y bueno, esperemos que eso tenga curso en el mes de noviembre. Perfecto. Qué lindo que uno tenga proyectos, qué lindo. Bueno, me alegro mucho por vos, Mario, te admiro. Te quiero ir a ver, no veo la hora de ver esta... Vamos a ver si vamos los tres. Vamos. Este, Estefán y Pampito, vamos a desaberte. A verlos. Vamos. Yo creo que sí. Así nos divertimos. Por supuesto. La van a pasar. Mira. Yo te elegí a vos como asesino, ya no vi la obra. Pero aviso vos el asesino. Sí. Si no me elegís, es que si no me elegís, te mando mi gente. Te quiero. Bueno, gracias por esta nota. Te quiero. Te mando un beso enorme. Mándale un beso a mis compañeros y ahí estaremos viendo Tijeras Salvajes. Beso. Beso enorme. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, querida. Saludos a ti. Qué lindo. Pasí, que amamos, pasí, que amamos, hermano.